Cariño mío Quiero verte una vez más Y decirte que te quiero de verdad Por las noches sueño que conmigo estás Amanece y es muy triste despertar Por las noches siento que a mi lado estás Estoy sola y siento ganas de llorar Tú te has ido y no sé cuándo volverás Y yo te extraño, te necesito Es mi realidad Dame solo lo que tú me quieras dar Lo que sea yo te lo voy a aceptar Por las noches siento que a mi lado estás Estoy sola y siento ganas de llorar Tú te has ido y no sé cuándo volverás Y yo te extraño, te necesito Es mi realidad Y yo te extraño, te necesito Es mi realidad Y yo te extraño, te necesito Y yo te extraño, te necesito CC por Antarctica Films Argentina